Hola. Hola, ¿cómo te vas? Qué buena onda. Sí. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos Lau? Bien, todo bien. Che, para ahí, ¿siempre sos así como tan buena onda? Sí, hay que ser buena onda en la vida. Claro. Qué buena onda, totalmente. ¿Y cómo te llamás? Yo me llamo Julieta. Juli, ¿de dónde, Juli? Eh, de Caballito, por ahí. Juli de por ahí. No, Juli, los ojazos que tiene para acá, mirá Juli. Preciosa. Juli. Tremendo, ¿eh? No, y la onda de Juli, quiero ser amiga de Juli. Muy bien. Juli, ¿y cuántos años tenés? Eh, 17. ¿Y te anotaste o te anotaron? Me anotó mi mejor amiga. ¿Y te dicen que sos? Me dicen mucho. ¿Mucho que sos? Para mí no tanto, pero bueno. Es que viste que uno siempre se tira menos, como que decir, no, no, no sé. Sí, qué onda. Claro. ¿Qué hay ahí? En realidad sí. Claro. A ver. A ver quién es. Ay, ya. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde mirar? Celeste dice que sí. Valen. ¿Puede ser Maite Lanata? ¿Maite Lanata, la actriz? ¿Sos Maite? No, no soy Maite. No es Maite Lanata. A ver, pará, pará, pará. A ver. A ver, a ver. Angelina Jolie de joven. Me lo dicen, pero en esta oportunidad tampoco. Ah, mirá. No sé. Yo también, por el rubro de la actuación, Lula Prida. ¿Lula Prida? Tampoco. No es Lula Prida. Mirá. No es Lula Prida. A ver, pará, pará. ¿Sos actriz? Actriz, cantante. No. Y es una capa. Ah, iniciando. Ah, iniciando. Pará, ¿y la conociste? No en persona. ¿Y si la escribís? Porque si sos igual, podrías. Esta. Capaz que está mirando ahora. Claro. ¿A quién se parece? A ver. ¿Usted loco la tiene? No, la verdad que no. Le agarro duda. ¿No? ¿Le agarro duda, Celeste? Sí, sí. Ahora sí estoy entre dos. Es actriz, es cantante, no es Angelina Jolie, no es Maite Lanata. No. ¿Quién es? No es Lula Prida. Están yendo las esperanzas de ganar. Pará, 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 pará. No, es que la sonrisa es tan contagiosa cuando sonríe, que te dan ganas de sonreír. Sí. ¿Quién es, Celeste, para vos? Estoy entre dos. Una, Ángela Torres. ¿Sos Ángela? Ay, no soy Ángela. No es Ángela Torres, pará. Ok. Hay otra, hay otra posibilidad. Hay otra. El tema es que estoy tratando de acordarme el nombre de la persona que sé que es, que no me acuerdo. Pará, ¿estuviste en pareja con alguien conocido? Eh, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, sí. Con un youtuber. También es actor, también es actor. Estás en todo. Ya lo sé. Ah, ya sé, yo también. Ya sé, con ese dato ya sé. A ver. Ya sé. ¿Vos sos? Redolantes. A ver, a ver quién es. ¿Quién es? ¿Lo digo? Decilo. Malen Arbay. ¡Es Malen! Es Malen Arbay, que la adoro. Le mando un beso enorme. Mirá a Malen. Es verdad. Mirá a Malen, claro. ¿Cuánto dijo? Sí, es que yo le digo a Malen que es igual a Angelina Jolie. Por eso te lo dije a vos también. Claro, tenés razón. Mirá a Malen Arbay. Claro. Es igual. Mirá los ojos. ¿Vos pensabés a Celes? Sí. A Malen. De contra. Ay, a Malen que encima es lo más. Mirá a Malen Arbay. Sí. Está junto a Chano. Celes. If- No. Po-,